En caso de no estar el 31 de julio, irá preso, jueza quita temporalmente arraigo nacional a Pailita. La mañana, este miércoles 19 de julio, el cantante cheno Carlos Reim Palacheo, más conocido como Pailita, recibió la excelente noticia que la jueza Ellie Rothfeld aceptó su solicitud de quitar temporalmente su arraigo nacional, lo que le impedía salir del país y, en consecuencia, dar sus jobs en el extranjero. Pero además de esto, Pailita pagó la suma de un millón de pesos como garantía de su regreso. Recordemos que todo este suceso partió del 15 de mayo, donde el artista me dejó un auto sin licencia ni placa, por lo cual fue fiscalizado por carabineros, con los que estuvo artrecados. La magistrada dio un plazo de 5 días para que pueda realizar sus conciertos en Uruguay, dejando claro que tendría del 27 al 31 de julio, y como esta misma advierte, ojos con los atrasos de los vuelos, de repente se producen atrasos y si llega el 1 de agosto a Chile, al entrar lo van a detener. Si te gusta este contenido y deseas apoyarme, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba cirtotig. Gracias. 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 Gracias.